Quiero invitarlos a que estén conectados La cultura y el entretenimiento Con Maritza Arisa Porque te lo garantiza Si vamos a pasarla sabroso en las salas de cine Una gran recomendación va a ser mi villano favorito ¿En qué momento a ti se te ha salido ese villano? No, a mí me sale más el mínimo Es un papá muy tierno, amoroso, muy presente Es un villano A mí también me regaña ¿Quién los consiente más? Mami Y a mí me consiente más mi papá Alguien que se quiere divertir todo el tiempo Que a veces es caprichoso, mágico y muy emocional Chévere, cuando tú me ponen a hacer muchas maldades He puesto picante a la comida de mis compañeros Les he escondido las cosas de utilería Les he pellizcado, golpeado, les he cambiado las bebidas Me he burlado Yo creo que la oscuridad también es importante Yo creo que a veces mis hijas Ay Dios santo Me sacan mi villano favorito De pronto porque no me hago entender Y ahí como que todos somos villanos Y se arma el borolo No, yo siento que yo soy muy dulce Muy amorosa, demasiado amorosa Pero sí soy estricta O sea, como que hay cosas que Que para mí son importantes De respetar Los límites Las normas Las reglas ¿En qué momento fui supervillana? En una novela Resulta que La antagonista de mi novela Por razones varias Las sacaron Y me tocó Desde que ser la buena Y la mala Al tiempo O sea, fue una cosa muy extraña Me tocaba enfrentarme conmigo misma Y ser la buena Y la mala de la novela El villano se me sale Cuando mi hija se pone rebelde No se quiere levantar al colegio Toca rogarle Entonces dice Cinco minuticos más Y se le van diez y quince Se me sale mi villano Ya no es como cuando me criaron a mí Que digamos A uno lo cascaban por todo No, ya no, ya Es otra crianza La voz fuerte Te levantas ya Ahí se me sale el villano Y me pongo brava Y estoy aceleradita Fui medio maldadoso El peor bruja En clases Cogíamos varios de esos Y los estripábamos Y los echábamos así en las esquinas Y la gente huele maluco Y yo y si malico Vámonos del salón Todo para evitar la clase Al final repetí octavo Gracias Soy maldadosa para algunas cosas Ay no, yo soy terrible Tengo maldad Pero es una maldad sana Hago bromitas por ahí Pero no soy No soy tan mala No, no, no No te voy a decir mis maldades No te voy a decir mis secretos Pero me encanta hacerle maldades A mi marido Por ejemplo Gracias Ron La enseñanza No, pues de que mejor ser héroe que villano Siempre mire que los Aquí lo bonito de esto Es que los villanos se volvieron héroes todos ¿No? Me parece bonito esta película Es que Gru empezó siendo villano Y terminó siendo héroe O sea, optó por hacer las cosas bien hechas Ese es el mensaje para los niños ¿No? Esta es la película de Gru Que habla más de que la familia es lo primero También un mensaje muy lindo acerca del De no al maltrato animal ¿No? Del respeto por Por esos otros seres que están habitando el planeta con nosotros Pues la película me pareció muy buena La compañía de Illumination Ha destacado muy bien con sus películas Te recomiendo 100% esta película Estos personajes son espectaculares Nuevamente Nos hacen carcajear con sus ocurrencias Con sus maldades Son tan pícaros Que a ustedes les va a encantar Vayan a las salas de cine A ver Mi villano favorito Cuatro Y aquí como siempre con la cultura y el entretenimiento Porque Maritza Arisa Se los garantizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!